Estamos con Ova Sabatini en la previa del estreno de prensa de Heisenberg que protagoniza a tu mujer, Catherine Fulop. Bueno, ¿cómo se la acompaña a Catherine previo a un estreno de prensa? Bueno, estando acá, apoyándola, viéndola y aplaudiendo el gran trabajo que está haciendo. También la acompaña una de tus hijas, Tiziana. Así es, Tiziana, Tiziana, tenemos juntos, y amigos, muchos amigos también. Sí, bueno, Oriana no puede estar porque está acompañando a Paulo Dybala. Te quiero preguntar, yo me acuerdo de haberte visto acompañando a tu hermana Gaby. O sea, vos sabés cómo es la vida de un deportista de elite profesional por haber acompañado a Gaby. ¿Cómo ves que tu hija acompaña a un deportista que también es de elite, si bien es otro deporte como es el fútbol, pero supongo que tendrá puntos en común, ¿no? Sí, igual tiene que ver con la felicidad de ella. En cuanto a ella esté feliz haciéndolo, estamos todos felices. ¿Y vos, Ova, vas a producir alguna obra, vas a actuar en alguna...? Acabo de terminar de producir mientras tanto en el Maipo, que vamos a estar retomando próximamente. Y eso, por ahora sí. ¿Te ves algún proyecto de producir a Katy o a Oriana cuando vuelva? Sí, pues estoy metido en los recitales de Ori, un poco. Katy no porque con esta obra supongo que va a tener para rato porque es muy buena la obra y ella está muy bien. Luis Agustoni es un director increíble, súper prestigioso, pero no es habitual verlo actuar, ¿no? No, no. Por eso está bueno que lo vean acá porque también tiene un trabajo destacadísimo. Bueno, Ova, muchísimas gracias y felicitaciones. Gracias. 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 Gracias.